No queríamos herir a nadie, nunca. Resulta que los que terminaron hiriendo y carneando fueron ellos. Sabes cuál, me gustó. Y sí, porque la verdad que sacar la costa. No tengo nada en contra de Virginia me parece talentosa, pero para ponerla en un papel que necesita alguien con más trayectoria... ¿Y vos qué sabés que es talentosa? ¿La viste? No, la vi haciendo stand-up, no la vi haciendo esto. Por eso te digo que no tengo nada en contra de Virginia, pero para un papel de alguien que necesita mucha trayectoria, también tan más que el casting es... ¡Es grobio! Viene de Estados Unidos, de Inglaterra y del Papa. Aguárden un segundo porque la Tauro está con unas ganas de hablar y de opinar sobre este tema porque nos mintieron a todos. Y es verdad, yo lo conté al principio y dije que nos estaban operando diciendo no saben las figuras, los nombres que hay. Bueno, y ayer nos desayunábamos, Laurita Fernández nos decía lo siguiente, mira. ¿Cómo está? ¿Ya está decidido el reemplazo tuyo en la obra, en Legal Mundo de Rubio? No, no es el reemplazo mío. Bueno, de tu personaje. Exactamente. Eligieron una actriz para ser de Polet, sí. Me da, me da... ¿Por qué lo aclarás? No, porque si no, pobrecita, le queda a ella el mote a Virginia o a la que viniera, el de Costa, no, en el rol de Polet lo hizo Costa. Y ahora lo va a hacer Virginia. Me parece fantástico, me parece fabuloso. ¿Sí? Sí, me encanta, me encanta porque es una persona muy popular y porque tiene el afecto de la gente y ella es una comediante y va a estar bárbara. Huelo mucha ironía en tu comentario. No, porque va a haber ironía. No, 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 no. ¿Te sorprendió que haya sido ella? No, primero me sorprendió, pero fue tan correcta conmigo. Mirá lo que es el artista Carmen. Cuando la convocan a Carmen, Carmen me manda un audio. Yo me levanto a las 5. Tenía un audio 4 y media de la mañana de Carmen diciéndome que le habían ofrecido el rol. Me caería mal si llaman a alguien que como que es mi enemiga, pero no tengo mala onda. ¿Por ejemplo? No tengo, hay una sola que habla mal de mí, pero no importa. No, 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 no se nombra. Hubo muchos rumores también de tu salida. Ah, hablé con Laurita, ¿no? No, de hecho le agradecí, por eso hablamos. Le agradecí porque dio una nota para intrusos y fue muy amorosa, tuvo palabras lindas para mí y para mi trabajo. Virginia está viendo esta nota. Sí, la mejor. ¿Le querías hacer algún consejo? Sí, yo se lo digo, sí, que disfrute, que disfrute. Mirá, hay gente que, yo de hecho, tardé 25 años en pisar ese escenario. ¿Pero crees que le faltaba a ella? Dijiste que vos tardaste 25 años. No, eso le corta, no, no, yo me refiero. Fue más repentina su carrera, más rápida. Sí, pero yo nunca quisiera gran hermano, entonces está bien. Se lo dije el día que vino al living de Vero, le dije que para mí era una de las que más posibilidades de trabajo iba a tener. Esta era la palabra de Costa, era su, Polete era su personaje, pero también fuimos a buscar a Virginia y nos decía lo siguiente, mirá. Yeah. Virginia, se confirmó tu participación en Legalmente Rubia. ¿Cómo estás? Re contenta, re contenta. ¿Sorprendida? Súper sorprendida, agradecida y feliz. ¿Cómo fue el proceso? Fue, no, fue rapidísimo, hace días que me hablaron, hace apenas cinco días, yo estaba en Uruguay, me hablaron y concretamos el lunes. Así que nada, estoy feliz y me estoy yendo a ensayar. Bien, hablamos con Costa, hijo, le parecía muy bien, pero que ella tardó 25 años en llegar al teatro. Ya sé, yo no hablé con ella, no tengo nada que ver, entiendo todo, pero bueno, es una oportunidad que se me da y no la voy a rechazar porque tenga poco tiempo en el ambiente. Sí, igual dijo que estaba bien. Lo agradezco, lo agradezco. Ella no eligió estar en Gran Hermano, que es una catapulta. Y bueno, yo estoy en Gran Hermano, tuve esa suerte de que me convocaron para esto y estoy súper feliz. Y con las críticas, ¿cómo están? ¿Te resbalan? Sí, también, me resbalan. No, no me importan, en lo más mínimo. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda ser. ¿Hablaste con Laurita? Hablé con Laurita, hoy la voy a conocer. ¿Qué te dijo? Nada, que pensaron en mí, que están súper contentos. Y bueno, eso, nada más. Estoy muy feliz y las críticas, bueno, lo lamento, qué sé yo, se dio así. Sí, hablarías con Costa. Tengo 55 años, tampoco es que... O sea, estuve laburando para esto, digamos. Y la entrada de Gran Hermano fue también una idea mía para esto, para que me conozcan y para que me den oportunidades. Bueno, de esta manera, Virginia habló en exclusiva con Instruz. Qué difícil el trabajo de Guati, ¿no? Porque en un momento había una persona que se metía también, que estaba ahí como en el... Y porque no las dejan hablar, ¿viste? Claro. Bueno, pero ahora es una figura del teatro. Si te voy a preguntar por el teatro... A ver, no, chicos, te voy a preguntar por el teatro, y sos una figura del teatro. Pero es culpa de Virginia. Bueno, no, bueno, pero esto de meterse en el auto, no sé, chicos. A mí me parece ya... Virginia estuvo bien y estuvo educada. A mí que logran... Sí, no es culpa de Virginia. A mí te digo la verdad, en contra de... Con cuidado. A mí me gusta, o sea, la respeto a Costa, y entiendo que es como muy injusto para tantos actores que están sin trabajo. Pero en el caso de Virginia, rescato que ella ya venía, viene de La Plata, ¿qué quiero decir? De una ciudad más chica, haciendo su stand-up. No me parece desacertado, y creo que van en busca de alguien que puede llegar a traccionar. ¿Sabes lo que pasa, Cari? Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo conozco la producción. ¿Sabes por qué te entiendo? No, a mí no me molesta. ¿No? ¿Y si viene acá? Te juro que no. ¿Y si viene acá, en lugar tuyo? Que venga. No creo, dale, dale. Que venga, ¿qué voy a decir? Cambiaste el discurso. De Virginia no me molesta, debe ser porque me cae bien. ¡Bum! A ver, 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 acá hay varias cosas, entonces nos mienten a la gente y a nosotros. Este es otro tema el que vos decís. No, es todo el tema, es todo el tema. El casting que había, lo chequé a Estados Unidos, la NASA y no sé cuánto, entonces nos mienten. No, capaz, la obra necesita. No, nos mienten, nos mienten. Puede ser, yo no lo sé, Marce, no. Lo que digo es que en el caso de Virginia no me parece tan desacertado, porque ella venía un poco en esa línea, en ese camino. Era lo que ella quería hacer. No, pero es igual, me parece que están diciendo dos cosas totalmente distintas. Vos, es interesante lo que decís, Cari, y está bien porque ella apelaba a eso, como Juli Poggio. Lo que dice Marcela Tauro tiene que ver con otra cosa. Sí, tiene razón. Desde el momento que debutó esta obra y todos los que nos vendieron, porque nosotros estuvimos ahí el día que se presentó en la prensa en la Facultad de Derecho. Entonces te hablan y te cuentan lo que está diciendo Marcela Tauro. Te dicen que supuestamente los papeles los aprueban, que va todo a Broadway y que de Broadway te dan la autorización para hacer... Y no cualquiera lo puede hacer. Acá lo que yo entiendo... No por un desmedro de Virginia. Te entiendo, te entiendo. Que cualquiera lo puede hacer, se entiende. Sí, yo creo que... Acá hubo un escándalo en la producción. Acá hay una interna. Acá hay una interna, porque yo no creo que Ariel del Mastro esté de acuerdo con eso. Este es el punto. Acá hay un escándalo en la producción, porque las producciones, es verdad, yo conozco a la producción a todos, yo no creo que estén muchos de los que conozco deben estar odiados con esta elección. El tema, que esto me hace acordar a mí, de verdad, a un excelente musical de Vox Foss con letra de Kanderiev, cuando dos asesinas se hacen famosas... Chicago. Chicago. Y sí, se hacen famosas, salen y protagonizan un musical. ¿Qué le dice el abogado? Porque digo, bueno, esto es show. Lo que necesita este Legalmente Rubia hoy, lamentablemente, que decir esto, es vender tickets. ¿Lo está haciendo? Es un splash de prensa. No le está haciendo bien. Es una apuesta. Pero de verdad, yo creo que el elenco de Legalmente Rubia está rodeado con esta elección. Pobre Virginia también me da pena. Es divina Virginia. No, porque me da pena, porque se la van a hacer difícil ya veo. Porque son toda una manga de prejuiciosos, pero más allá de eso... Yo la quiero ver igual. Más allá, yo la quiero ver. Más allá de eso, que no lo dijimos, Costa estaba dolida. Costa estaba dolida. En la nota se la notaba muy dolida. Ustedes se dieron cuenta. Pero es un ingoneo para Costa. Para Costa, para cualquiera. Yo me pongo en el lugar de Costa. Son unos haches de P. Yo lo que te dije, me parece que no se merecía esto. Es que en la salida de Costa. Desde la salida de Costa fue todo. Desde la salida. Un mamarracho. Y eso le va a venir en contra.